Hola amigos Para todos los que me estuvieron pidiendo Los adornos De la canción Por que te vas de mi Les advierto de una vez Que yo los toco Según yo a mi estilo Es así como lo tocamos Con mis amigos Y se oye bien No es al 100% original Pero se oye bien Ok Vamos a ver Empezamos a ver Y como me lo están pidiendo Los adornos Supongo que ya se enseñaron Ese pedacito Una vez más Por si las moscas Si acaso no se lo saben Ahí tengo un instruccional Para que lo vean Este es más que todo Para los que me pidieron Los adornos De como yo la toco Ok No es el original Ok Empezamos aquí Por que te vas de mi Si yo también de ti Estoy enamorado Estoy enamorado Y aquí le pongo yo Vamos al segundo Vamos al segundo Quiero saber también Quiero saber también El amor que te di En donde lo has dejado Este lo ponemos aquí Ok Una vez más Y como les digo Y como les digo Y como les digo Aquí es prácticamente Aquí es prácticamente lo mismo Que vimos primero Y nomás que lleva Su preparación Ahí va Una vez más Y ahí empezamos otra vez Con la canción Y se repite todo Intentaré esta vez La forma de vivir Un día sin tu cariño Te digo de una vez Que me haces falta Tú como la madre A un niño Porque a decir verdad Yo ya no puedo estar Un día más Yo solo Siento una tempestad Tu amor me va a matar Pues te llevaste todo Devuélveme el amor Devuélveme el calor Devuélveme la vida Queresta por favor A calmar el dolor Que dejó tu partida Y nosotros la terminamos Como la empezamos Que es así Al final no más esto Y ahí queda Se oye bien Como les digo No es al 100% Pero ya se oye bien Saludos a todos Y eso no es ganas